Acabo de leer este libro, Los Secretos de la Mente Millonaria, y te quiero platicar algunos aprendizajes que me parecen sumamente valiosos e interesantes. El principal valor es que te ayuda, nos ayuda a generar un cambio de mente respecto a lo que es el dinero, la riqueza, paradigmas que a veces tenemos y que hay que descubrir y cambiar, pensar de manera distinta. Nos hace algunas preguntas muy valiosas que nos pueden ayudar a esto, ¿cuál es tu patrón actual sobre el dinero o el éxito? ¿Tengo un techo limitado o estoy abierto a crecer más? ¿Cuál es tu tope de ganancias? Tenemos que fomentarlo y abrirlo. ¿Estás a tu máximo potencial económico? ¿Cuál es ese potencial económico? ¿Estás programado para ahorrar o para gastar todo lo que te entra? ¿Para administrarlo bien o para malgastarlo? ¿Para escoger inversiones ganadoras o desastres? Cuando leemos este libro nos da varios tips de forma que veamos el dinero, las ganancias, la riqueza desde otra perspectiva. Los pensamientos que tengamos al respecto nos generan actitudes, sentimientos, formas de actuar y hay que ajustar esos patrones para generar más riqueza. Hay que fijarnos no en nuestros ingresos, hay que fijarnos en nuestra fortuna neta. ¿A qué se refiere esto? Sí, en primer lugar a nuestros ingresos, pero en segundo lugar hay que estar pensando en lo que ahorramos, cómo lo ahorramos. En tercer lugar, generar inversiones. Y en cuarto lugar, saber controlar nuestros gastos. No significa vivir ajustadamente, sino vivir bien, pero ahorrando moderadamente, con cuidado y dándole valor a las cosas. Te mando.